Todavía no firmé, así que seguramente eso se hará mañana, tengo que hacer la revisión médica. Si no quiero adelantar nada, porque todavía no firmé. ¿Cómo fuiste tiempo fuera del país? ¿Cómo lo viviste? Bien, por ahí al principio se me hizo un poco más fácil, estando Ramón, todo el cuerpo técnico argentino. Después cuando ellos se fueron, se complicó un poco, se hizo difícil la vida. Todos sabemos que la vida ahí es un poco difícil. Así que nada, tenía ganas de cambiar de aire y bueno, se dio esta oportunidad. Yo hablé con el club, allá en Arabia, le pedí que si había alguna oferta o algún préstamo que me dejen salir, que por eso me estaba haciendo un poco difícil la vida, como dije antes. Bueno, Independiente apareció, nos pusimos rápido de acuerdo y bueno, se dio esta oportunidad. Tuve la oportunidad de salir, Independiente apareció, fue el único club que apareció, por ahí había otras chances, pero bueno, me sedujo que obviamente juega cuatro competencias independientes, es un club grande, entonces tenía muchas ganas de volver. Y con respecto a San Lorenzo, ya a San Lorenzo le tengo un cariño enorme. Sinceramente ganarse el cariño de la gente de San Lorenzo no es fácil y sinceramente estoy muy agradecido con eso. Pero bueno, Independiente apareció, como dije antes, y bueno, esta es una oportunidad muy grande en mi carrera. Sé de mirar mucho los partidos del fútbol argentino, salió campeón de la Sudamericana, tengo un amigo ahí en el plantel que es Juancito Sánchez Miño, me habló muy bien del club, así que nada, muy contento.